Este lunes David Ureña será sometido a una operación que tardará unas dos horas. Este joven de 23 años de edad le diagnosticaron un hemangioma cabernoso labial, un tumor benigno cuando tenía cuatro meses de edad. Recibió tratamiento en el Hospital Nacional de Niños y a los cinco años lo operaron. Sin embargo, el problema persistió y tras una gran campaña logró recaudar los fondos y viajó a Argentina a someterse a la operación. Agradecerles a todas las personas que han colaborado para que este sueño, esta meta se esté cumpliendo. Gracias a Dios ya estamos aquí en Argentina, en Rosario. Gracias a todas las personas que han dado su granito de arena para nosotros. Estamos muy esperanzados en que la cirugía va a salir muy bien durante el viaje. Todo ha estado perfecto, ya estamos alojados y muy contentos. El médico argentino Osvaldo Novaira será el encargado de la operación y desde allá habló sobre el procedimiento. Comunicación telefónica con Nicole. Nicole es una hermosa persona que tiene mucho poder de decisión, le da mucho valor y mucha fuerza a David. Y bueno, junto con David también, lo conocí al papá de David, un hombre joven, un hombre muy alegre, que sabe mucho de Costa Rica. Y me estuvieron comentando todo lo bueno que tiene Costa Rica, el país hermoso que es, la gente buena que tiene, los polacos que van a vender cosas a la puerta de las casas. Nos acostumbramos a charlar un poco de todo esto que se llama cultura, digamos, hogareña o cultura típica de cada región y de cada país. Así que bueno, el día lunes lo opero con mi equipo a David y desde ya todo tenemos pensado que va a salir como lo planteamos y como lo queremos que sea con buen resultado. David estudia Ingeniería en Seguridad Laboral Ambiental en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y también forma parte del Ministerio Juvenil Saliluz de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Pérez Celedón. El joven viajó a Argentina en compañía de su novia y padre.